Hoy lunes deseo compartirles que la semana que concluyó se lograron aplicar cerca de 50 mil vacunas en varios municipios del estado. Este día estaremos atendiendo, como ustedes ya lo saben, a personas rezagadas en el municipio de Durango y el día de mañana, martes, continuaremos con la vacunación de personas de 30 a 49 años de edad en las instalaciones de la FENADO. Así es que reiterar la invitación para quienes no se han vacunado que acudan el día de hoy para que se les aplique ya sea la primera o la vacuna o si le falta alguna de las mismas, pues que puedan acudir.